De nuevo cuenta la cantante Gloria Trevi está teniendo contratiempos con la ley. Las autoridades mexicanas la señalaron a ella y a su esposo por presuntamente haber evadido sus asuntos legales y ya hasta se ordenó una investigación en su contra. La cantante estaría en gigantescos contratiempos con la justicia, ya que al parecer ella no pagó y debe más de 400 millones de pesos en impuestos. Además de que por aquí y por allá se ha mencionado que ha hecho operaciones con recursos de procedencia no muy legal que digamos. Varios medios de comunicación afirmaron que la Unidad de Inteligencia Financiera le presentó una declaración a la FGR ya que aseguran que las empresas de Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, únicamente las tienen para no pagar impuestos. Entre las tantas empresas que tienen hay una en particular que se llama Great Talent LLC. En esta se han registrado últimamente algunos cambios dudosos. Tan solo el año pasado cambiaron de director. Este puesto lo tenía Gloria Trevi y ahora lo tiene su esposo Armando. Algunos periodistas incluso han afirmado que Gloria Trevi está a un paso de volver a las instalaciones de la policía. Según se ha reportado la UIF, los está señalando no solamente por 400 millones de pesos, sino también por las operaciones con recursos. De procedencia desconocida, pero no legal. Esta información ya está circulando en medios de comunicación nacionales e internacionales. Esta querella fue presentada a la FGR desde el 8 de septiembre. Las empresas que tienen Gloria Trevi y su esposo están ubicadas en Texas, Estados Unidos. Se dice que están ahí precisamente para no pagar los impuestos en territorio nacional. De acuerdo con algunos testimonios, se han hecho transferencias por las que no se han pagado impuestos. Una de ellas sobrepasa los 7 millones de pesos. El historial con las autoridades por parte de Gloria y de su esposo no está tan limpio que digamos. En noviembre de 1999, Armando fue agarrado por las autoridades en los Estados Unidos, al detectar que intentaba viajar rumbo a México sin declarar 410 mil dólares. Él obtuvo libertad condicional, pero debido a que no cumplió el acuerdo, al que había llegado y sin autorización intentó regresar a México. Se emitió una orden de que la policía se lo tenía que llevar sí o sí. En febrero del 2005, tras declararse responsable del caso anterior, él estuvo cuatro meses dentro de las instalaciones de la policía. Por otra parte, muchos de nosotros conocemos perfectamente lo que hizo Gloria Trevi en el pasado, citando diferentes medios de comunicación. Haciendo un pequeño resumen, se puede leer lo siguiente. Gloria Trevi y su expareja, Sergio Andrade, fueron acusados de rap, corrupción, abuso y violación de menores en 1999. Tras las denuncias, el clan Trevi Andrade estuvo por la justicia por casi 10 meses, esto hasta que ambos fueron detenidos por las autoridades en Brasil. Esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.